El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, participó en dos reuniones virtuales. La primera de ellas fue en el marco de la Conago, donde en conjunto con el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la participación de la Asociación de Bancos de México, la Coparmex, la Concanaco, Servitur, integrantes del Senado Mexicano y la Asociación de Municipios Turísticos de México, se presentó un plan emergente para sacar adelante al sector turístico, que es el que más ha perdido en esta pandemia. La segunda reunión fue también entre la Conago y autoridades de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, encabezadas por sus titulares y en la que participaron Insabi, IMSS, ISTE y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Durante la reunión se dio a conocer que el programa de vacunación ha tenido una demora debido a la suspensión de producción por parte de la farmacéutica Pfizer, aunque se estima que a partir de esta semana empezarán a llegar y se dará prioridad a las personas del sector salud con la segunda dosis. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, expresó que con los diversos programas, con la responsabilidad de todos los quintanarroenses y con la solidaridad de los empresarios y de todos quienes vivimos aquí, tendremos la oportunidad de ir logrando mejores condiciones para la reapertura gradual, ordenada y responsable de las actividades productivas. Parte de estas acciones es el lanzamiento de la Convocatoria 2021 de la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas. Sigue siendo en línea, gratuita y se contará nuevamente con el beneficio de obtener el sello Safe Travel del Consejo Mundial de Viajes. Se podrá acceder desde el portal de la sede Tour o bien a través de la siguiente liga, qroo.gov.mx-cppsit. El titular del Ejecutivo hizo un llamado a todas y todos los empresarios, micros, pequeños, medianos, grandes, para que en esta etapa de color naranja en el semáforo epidemiológico estatal tomen muy en cuenta sus protocolos de salud, preparar el aforo adecuado, los hábitos de higiene, para cuidar a sus trabajadores, a sus clientes, a sus familias y a los visitantes. A partir de esta semana, se recibirán las vacunas para la segunda dosis del personal de salud. Posteriormente, seguirán las personas mayores de 60 años registradas en mivacuna.salud.gov.mx, así como lo marca el programa de vacunación del gobierno federal. El gobernador de Quintana Roo informó que el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer el restablecimiento de la llegada de 491.000 vacunas semanales de Pfizer a partir del 15 de febrero, para su distribución por las diversas rutas establecidas por el gobierno federal de las que está a cargo el ejército mexicano. La presidenta del sistema estatal DIF Quintana Roo Gavirrejón de Joaquín encabezó la puesta en marcha del Centro de Autismo Quintana Roo Zona Norte, el Proyecto Antenas y la reactivación del Centro de Capacitación Laboral, dirigido Inclusivo OXXO. Acompañada por el gobernador Carlos Joaquín, la presidenta del DIF estatal afirmó que con estos espacios se sigue avanzando para ofrecer más y mejores oportunidades de una mejor calidad de vida a la población vulnerable. El gobernador Carlos Joaquín expresó que pese a las condiciones difíciles que ha traído la pandemia, en ningún momento se dejan de lado los compromisos por una sociedad incluyente y por atender a los grupos más vulnerables. El gobernador Carlos Joaquín informó que durante la semana del 15 al 21 de febrero, todo Quintana Roo se mantiene en color naranja en el semáforo epidemiológico estatal. Exhortó a no bajar la guardia para lograr seguir disminuyendo estos contagios y regresar a los colores que permitan mayor apertura y crecimiento económico. Para contribuir con las acciones para prevenir contagios y estabilizar la curva de contagios, el titular del Ejecutivo dijo que se da atención al transporte urbano, que representa un punto importante para el cuidado de la salud. Yo estoy seguro que todas las quintanarroenses y todos los quintanarroenses queremos un proceso de recuperación económica que permita que los ingresos regresen a casa, a nuestros bolsillos, que tengamos empleo, que tengamos oportunidad de desarrollo económico y a la vez de desarrollo social. Y eso solamente lo vamos a lograr si tenemos un adecuado cuidado de la salud. Me piden que seamos más severos lo somos. Tenemos un grupo de supervisores, verificadores e inspectores que trabajan todos los días, todo el día, en revisiones de los protocolos de prevención que cada uno de los diferentes negocios comerciales tiene en toda la geografía del estado. Lo que más quisiéramos es que la responsabilidad de todos y de todas sea la que prevalezca y que no necesitemos estar revisando, ni inspeccionando, ni supervisando, sino que cada quien cuide a sus colaboradores, a sus trabajadores, a sus amigos, amigas, su familia, que cuiden a sus visitantes y a sus clientes, porque en la medida de que esto ocurra, tendremos un mejor proceso de recuperación económica. La presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, hizo entrega simbólica de sueros hidratantes a los DIF municipales, a cuyas presidentas y directores generales agradeció hacer el enlace para hacer llegar a los sectores vulnerables de la población las 80.000 piezas de 500 mililitros donadas por laboratorios PISA. Mencionó que estos sueros hidratantes o rural contribuirán a prevenir cuadros de deshidratación y evitar golpes de calor, en especial en niños y adultos mayores, sumando a ello la necesidad de la hidratación, también en la prevención del COVID-19. Estamos en temporadas donde empezarán los fuertes calores. Es necesario tomar precauciones, cuidarnos y estar atento de nuestros niños y de nuestros adultos mayores. Muchas gracias por su colaboración. Solo trabajando juntos y en equipo, tomados de las manos, se logran cosas en beneficio de todos.